Ya no va a venir No hay que esperarla Nunca Está Poniéndose las plumas Para aumentar el caos Poniéndose las plumas Para aumentar el caos El tiempo lo dirá Es como sorprenderse Siempre está Poniéndose las plumas Para aumentar el caos Poniéndose las plumas Para aumentar el caos Haciendo de las suyas Para aumentar el caos Siempre Vuelve Tienes que esperarlo Cuando todo cambie Ya no vas a estar Aumentando el caos Poniéndose las plumas Aumentando el caos Aumentando el caos Aumentando el caos No, 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 no No, no, no